Salí del hueco del árbol con el primer rayo oblicuo de luz que entró en mis párpados Y con los ojos cerrados caminando descalzo me perdí, desperté de un salto Quiero volver a ese lugar y no sé dónde está ubicado, no lo encuentro Ya no está por ningún lado que frecuento, ni presencio el umbral que atrás dejamos Pienso que lluvia en el mar, ¿pa' qué quiero más de eso? El camino andado es más que un premio, el precio de andar sin cuidado es quedarte en medio Con manos de alambre rayando tu cuerpo, se ve al lobo negro, el blanco mirando con hambre Si huele mi sangre vuelve en las tardes de invierno y me lame Es la razón por la que late el corazón, empatía y rencor que dan empate Mi hermano y yo ante la adversidad, dualidad, llamadnos Boris Summerfield Pensé que era duro escucharme, después vi que es más duro sentirlo en mi carne Lo escupo en el cubo, lo escribo con sangre, evacúo y me vacuno del virus de amarte Otro día madrugando y sin señal divina alguna Solo preguntas, cuestiones y lagunas, tal vez las colecciones sin saberlo Olvide las conexiones para que brillen los verbos y a veces Me siento como un ciervo en carretera, con unas luces acercándose que nunca frenan Soy el instante en el que la vida se apaga, la arena en el reloj que ya cayó No quedan ganas, no queda pasión, di como vuelo sin alas Si tú me desprecias la creación, ya camino sin darte explicaciones Si soñara, tal vez cambiaría la reacción las persianas de la casa como yo Es una metáfora de cómo te rechaza el corazón, de cómo se resalta el desamor De cómo las palabras impactan sin pensar en su dolor Asaltan con rencor, las palio con alcohol y van muriendo los recuerdos como cuando se entreve el sol Para ti soy un día nublado y no aquel joven alocado tan cercano a ser un dios Me vengo menos con tu ausencia, te lo dije, mi genialidad es causa de las cicatrices El día que me des hechices ya no estaré, resonaré por lo que fui y por lo que hice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!